Hola a todos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo Dr. Panda Restaurants número 2 Esta es una versión diferente a la que ya probamos aquí en el canal Es una aplicación que está disponible para Android y iOS Es perfecta para niños, por lo menos la anterior Vamos a ver si esta es igual La anterior consistía en preparar diferentes recetas para nuestros clientes Probablemente esta trate de algo parecido Pero tiene un ambiente bastante veraniego Mmm, pizza En la playa En el Caribe, no sé Vamos a ver Estos fueron niños a partir de 9 años Hoy aquí Llegaron nuestros primeros clientes En un bote Están de vacaciones Adiós Bienvenidos ¿Quieren una pizza? ¿Quieren una pizza? Haciendo nuestra pizza con salsa Queso Infaltable Salami Salami ¿Quieren una pizza? 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 Eso lo colocamos en el horno Para cocinarlo bien Ahí podemos ver como se va cocinando Aquí tenemos un corta pizza ¡Qué cool! ¡Mmm! ¿Os gusta? ¿Disfrutando sus ocasiones? Espero que sí Doctor Panda Este es el número 2 Ok, vamos a preparar algo nuevo ¡Mmm! Limón Ok, una pizza interesante ¡Mmm! ¡Mmm! Cortamos Muy bien ¡Mmm! 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 listo, es súper divertido vamos cocinando, agregando algunas salsas muy genial, gracias este dinero mantendrá nuestro negocio andando gracias por visitar mi restaurante en la orilla de la playa espero verlos otra vez mañana o en sus próximas vacaciones adiós este es el Dr. Panda Restaurant 2 y también trabajamos de noche pero hemos terminado por hoy gente, nos vemos en una próxima ocasión con esta o el resto de las aplicaciones que vayamos a probar no olviden darnos sus recomendaciones un like al video si les gustó ver el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal hasta la próxima